Está imprimiendo un arbolito. Eso es impresora para hacer los prototipos. Tras la reciente creación del Centro de Investigación de Alta Montaña de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los investigadores pertenecientes a esta unidad de trabajo se encuentran ensamblando dispositivos para medir la humedad y temperatura del aire y suelo en ecosistemas de alta montaña. Y no puedan permanecer sin que les entre agua. Esto por ejemplo va a ser, y ese es el prototipo que vamos a poner en campo, esto va a ir sujeto al tronco del árbol y de acá se van a controlar todos los sensores. Este es un microcontrolador. Un microcontrolador. Ajá, es un arduino, modelo de un arduino, es muy pequeño y usa poca energía. Los trabajos se realizan gracias a la adquisición de una moderna impresora 3D que utiliza material a base de ácido poliláctico, biodegradable y fibras de carbono para construir las carcasas y cubiertas de microsensores que se ubicarán en los troncos y las copas de los árboles de bosques ubicados a una altura superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Víctor Henry Parino Antonio. Lo que acá hacemos es diseñar lo que es las carcasas o las armaduras para los arruinos para que estas, como ya explicó Vitalón, puedan resistir al clima, como es a la humedad, a la precipitación. Ya que si el agua llegase a llegar a estos circuitos, lo que se podrían lograr sería la placa, el controlador, todo está ordenando y está recopilando los datos. Estos sensores funcionarán con un sistema fotovoltaico a través de la energía de paneles solares. Todo será instalado por los tesistas que pertenecen a este centro de investigación. Barato, no tiene patentes. Por ejemplo, para sensores de suelo, de humedad de suelo. Según Raúl Yaranga, estos trabajos se realizan gracias a tres proyectos que se manejan con fondos provenientes del canon. Entre ellos figura la estructura y función de los polilepis, género botánico que incluye pequeños árboles y arbustos conocidos como quinual. También se encuentra el impacto espacial temporal y humano en polilepis, que busca el vínculo de la participación de las comunidades como restauradores de estos bosques de alta montaña. Este centro es de reciente formación, apenas tenemos un poco más de un año, pero como centro apenas de un milla año. Tenemos aquí ejecutando tres proyectos de financiación con canon. Y tenemos acá toda la implementación de tres proyectos, todo lo que significa implementos, equipos de trabajo en alta montaña. Tenemos acá también materiales para el ensamblado de microsensores. Estamos trabajando con aparatos de alta importancia, como acá tenemos un vehículo aéreo transportado sin control remoto, tenemos todas estas cosas de tal manera que los trabajos sean de alta calidad, porque tenemos co-investigadores de la Universidad de Lavras del Brasil, la Universidad de Tucumán de Argentina y la Universidad de Lancaster de Reino Unido. Finalmente, en Chanchamayo, en las alturas de Tarma, se encuentra activo el proyecto de conflicto entre humano y oso, que busca una alternativa de ecoturismo a esta relación, haciendo un seguimiento al habitual del oso andino. ¿Cuál?